Música Empezamos Empezamos A la 1, 2, 3 Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV Un argentino perdido en Tokio, querido Hoy, este es un video dedicado para Gamael Siempre me pide que él está ahorrando un pesito por pesito para poder venir a Tokio Pero quiere saber lugares donde comer barato Bueno, acá tenés tu video Gamael Esto es lo más barato que vas a encontrar Bueno, una de las cosas más baratas Vamos a hacer más capítulos de comidas baratas acá en Tokio Nos vemos Chichu Tenemos hambre y vamos a comer Quiero uno de estos Un tomado Un tomado Un tomado Un tomado Un tomado Para ratito Para ratito nomás Acá A la cámara Esto sale 500, esto es soba frío Esto es lo que va a comer Amayume Y esto es lo que toma acá de desayuno Amayume No, no, esta es la más grande No, no, tampoco Este se lo tomó en el almuerzo Y la nochecita, digamos También la nochecita Entonces, los fines de semana se clava uno O dos 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 me hacen así Y yo tengo mi agüita Porque acá como venden solamente Este, bebidas alcohólicas Nada más, no venden nada más Ni Coca-Cola, ni jugo, ni nada No, no Entonces yo tengo mi agüita Que es gratis El de Amayume es soba Y el mío es udon El calentito Ya, mirá lo que es esto Es espectacular Sale 550 yenes Baratito nomás Lo más barato que vas a encontrar en Japón Son una de estas cosas Hay cosas un poquito Un poquito más baratas Pero esto es muy típico acá de Tokio Acá debajo de la estación de Bueno Es espectacular Y después tenemos la curry Mira lo que es esto Mira lo que es esto Bueno, esto te viene con los 550 yenes El resto incluido Excelente Acá vienen los focash Vamos a ver el de Amayume Mira lo que es esto Vamos a ver el de Amayume Vamos a ver el de Amayume Vamos a ver el de Amayume Esto es baratísimo Esto está en la parte de abajo de la estación de Wayne No te lo puedes perder Esto es muy tradicional No hay japoneses acá, te entiendo Esto es un restaurante chino Muy bueno Hay cosas que hay Acá se come muy bueno Muy rico Muy barato Y solamente puedes tomar cerveza Como el tráeter Estos sudones tienen un grosor los fideos Mira Oh Está vivo ese Está caliente Está caliente Por cierto Acá en Japón Cuando estés así Es que está muy rico Está muy bueno Eso es acá Es buena educación Háganlo Acá tenemos que limpiar Ni en mi casa limpio Ni en mi casa limpio Porque mi mujer no me deja ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Bueno, el sistema ya lo sabe Ponés el billetito por acá O la moneda por acá Elegís el numerito que querés ¡Pum! ¡Pum! ¡Vuelto! ¡Pum! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Facilito! 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 Bueno, ahora vamos a ir a buscar El postre Vamos a hacer un pequeño caminito acá por la estación de Wend La verdad la comida estuvo muy rica Quedó Pe-pum, pe-pum quedó Lleno, lleno Bueno, mercados típicos Acá de Tokio Es los tomates Parece que los dibujaron Una frase argentina Traducida al japonés Jeje Onake Paikokoroshawase desu ¿Ok? ¿Qué significa? Panza llena, corazón contento Por favor Pásenlo Bueno, aquí es un mercado bueno Que vos podés encontrar cualquier cosa De todo podés encontrar Hay cosas muy económicas Como también cosas muy caras ¿Si? Para tener en cuenta Hay restaurantes De todo Aunque no nos vean Hay muchas cosas de China ¿Eh? Ojo Muchas cosas de China Ahora estamos buscando Un lugar Que he recorrido acá Anteriormente Con Con mi Santa Madre Que me ha traído Y me ha hecho embutirme Uno de esos crepés Que estaban buenísimos Y Oh! Casualidad Lo hemos encontrado Vamos a hacer la cola No, terrible Mirá lo que es eso Y también hay salados ¿Eh? Ojo Hay salados Jamoncito Ahumado Todo Impresionante ¿Eh? Un pescado gigante A la pelota Mirá Hay muy interesante Mirá Tenés Con estas granitas de chocolate Helado de chocolate Frambuesas Fresas De todo Hiper creativos De todo Hiper creativos Nosotros nos vamos a embutir con algo que está espectacular Lo tenés que ver Solo acá ¿Qué si ves? No es lo que están Ah, bien Un minacé Un minacé Mira esta semana Mira Uy 5.80 Mira Te cuento que esto es un negocio redondo Gastan poquito y ganan un montón Es un negocio redondo ¿No? Rapidito Ah, pero la verdad que esos conitos se ven... Vale la pena la espera Esos conitos No sé ¿Vos qué te parece? Contame Ponernos en los comentarios Suscribiste Dame like ¿Vos qué te parece? ¿Vos qué te parece? Esos con mucho Un marcado Un mancho Un comercio Un ruido Un marcado Un之 hug Un marcado Un marcado Esto es muy sencillo, nos vamos a un rinconcito donde hay buena música, tipo de anime y nos vamos a embutir esta que tiene tarta de queso, crema, chocolate y bananas en una buena, en una buena, en una buena, ¿cómo se llama? Masa de crepe, y esto literalmente se embute de esta forma, muy despacito, despachadamente, muy delicadamente con el dedito, así. ¡Buenísimo! La verdad, dos pesos usaron para hacer esto, 5 dólares y 80 salió, 5 dólares y 50, y hicieron un pedacito de banana, un pedacito de sorda de queso, crema, chocolate, porque ve que dos pesos con 50, gastaron 5 dólares y 50, no, no, increíble, esto es un negocio. ¡Mira la remera que bonita! ¡Mira, mira! ¡Impresionada! Te juro que hace 3 minutos que llegamos acá, no había tanta gente, no sé, no sé de dónde salió tanta gente de repente, no sé, terminaron de comer y ¡brum! Y dijo, vamos a joderle la toma a Alejandro. ¡Mira, trajecitos de Goku! Hermoso, divino, nos paga para agua. Bueno, esto se está llenando mucho de gente, y ustedes saben que a mí, cuando hay tanta gente, no me agrada, así que yo me voy retirando a mis aposentos. Bueno, señores y señores, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Gama, ¿vos querés un video de comida barata? Acá tenés el video de comida barata, ¿sí? Así que compártelo, ponédle like, suscríbete, mandale muchos besos. Nos vemos en la siguiente aventura de Catarsis TV. ¡Chau, chau! Creo que me pudejo. No sé qué me manda la mía, ¿no? No sé qué me manda la mía, ¿no?